Se hace un año viejo, se llama. Aquí coges y a las 12 de la noche lo prendes y... En Perú lo típico es comerse el lechón asado, el pavo asado o el pollo. No ponen ni árbol ni pesebre, creo que se llaman esas cosas, nada. En mi familia se toman monedas y se lanzan hacia atrás. La gente siempre hace el aseo y compra mercadería, como para partir el año, aunque no dure, pero la intención es la que vale. Te colas mono o cola de mono que es una bebida típica. Papas en rodajas, pasas secas, que ya tienes ya amasada, por supuesto, con agua del guiso o del pollo como tal, es indispensable eso. Entonces nos lo muevemos un poquito acá con, en este caso, aceite de onoto, que es el que le da el color. Esto con el fin de que esta no se adhiere, es el ingrediente que nosotros les echamos a nuestras ayacas tradicionales en Venezuela. ¿Cómo celebran las navidades? ¿Cómo celebran año nuevo? ¿Cuáles son sus costumbres o creencias? ¿Cómo hacen las decoraciones? ¿Cuál es el plato típico o tradicional que realizan acá en diciembre? Amigos, estas son las interrogantes que le vamos a hacer a las personas que están transitando por acá, por el centro de Santiago de Chile. Sean bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Ombel Ernesto y esto es Así celebran las navidades acá en Latinoamérica. ¿Cómo celebran las navidades? En mi barrio, full fiesta, tomadera, compramos lechón, pollo, pavo y los mandamos a hornear. Todos los días, el 7 es el día de las velitas, el 24 es la cena navideña, o sea, todo es una rumba, se celebra muy rico. Realmente partimos el 8 de diciembre que se arma el árbol para el día de la Virgen, se desarma el 6 de enero para Pascua de Reyes y comemos pan de Pascua, que es un pan dulce con frutas, con frutos secos, se toma un licor. 24 de la noche estamos comiendo, como a las 11 de la noche vamos a buscar el pavo a los vecinos. Con respecto a la alimentación, el plato típico, ¿qué hacen? Natillas, buñuelos, ayaca, lechón. ¿Y bastante comida? Sí, mucha. ¿Cómo es la cola de mono? El cola de mono lleva leche, lleva nuez moscada, lleva canela, lleva vainilla, lleva café, es dulcecito y aguardiente y también se toma bien heladito porque aquí hace mucho calor para Navidad. ¿Eso lo hace más que todo para 24 o 25? Todos los días. ¿Todos los días? Sí. Tradición es el 24, sí, un cola de mono con pan de... Para Año Nuevo nos vamos a la casa de algún familiar y empezamos la fiesta. Claro. Cerveza, águila que no puede faltar, su coronita, su guaro, su ron medellín que tampoco puede faltar. La verdad es que en mi casa no. No hacen recorrección. No ponen ni árbol ni pesebre, creo que se llaman esas cosas, nada de nada. Claro. Solo no hacen nada. ¿Alguna vida típica, plato típico que hacen allá? En Perú lo típico es comerse el lechón asado, el pavo asado o el pollo. ¿Decoración? Sí, sus luces, sus árboles, se pintan las casas, todo el mundo se puede pintar sus casas. ¿Para fin de año? Para el 31 generalmente es más la champaña, más el, sí, más champaña, generalmente también las carnes, se hacen muchos asados y clásica la papa buquesa, o sea, si no hay papa buquesa no es año nuevo. Respecto a fin de año, se hacen igual, se arruinen en familia. Sí, y no solo la familia, sino la cuadra completa. Y hay costumbres, por ejemplo, en el Cauca, de donde yo soy, se hace un año viejo, se llama, que coges y a las 12 de la noche lo prendes y se prende, se prende y es como una persona, un muñeco que hacemos con cosas que ya no queremos en el año, o sea, ropa vieja. Y lo ponemos y el 31 a las 12 se prende el muñeco y se va. ¿Con deseos y eso lo colocan? Sí, se va todo lo bien. Y tenemos los rituales de la uva, de comer lenteja a las 12. ¿También hacen lo de las 12 uvas? Sí, 12 uvas, 12 deseos. Hay gente que sale con la maleta. Sale con la maleta a recorrer la vuelta de la esquina para poder viajar. En mi familia se toman monedas y se lanzan hacia atrás. La gente siempre hace el aseo y compra mercadería como para partir el año, aunque no dure, pero la intención es la que vale. Claro, vale, muchísimas gracias. Por supuesto, no puede faltar la yaca venezolana, que es un plato tradicional de Venezuela. Se elabora a partir de harina de maíz sazonada con caldo de gallina o pollo y teñida con monoto o achiote. Rellena con un guiso de carne de res, cerdo y gallina o pollo. El relleno también puede incluir aceitunas, uvas, pasas, alcaparras, papas, zanahorias, pimentón y cebolla. Posteriormente se envuelve en hojas de plátano en forma rectangular y se ata con pavilo o pita y se hierve. Los ingredientes para la preparación de la yaca son de harina de pan o harina de maíz, cebolla, zanahoria, papas en rodaja, pasas secas, cochado. Aquí tenemos aceituna, tenemos pimentón rojo, miren, pollito desmechado. Por supuesto, esto aquí que es colorcito a la hoja para que no se pegue. Y por supuesto, el guiso como ya vimos previamente en este video. Miren, este sería el guiso, todo lo que era el chancho o el cochino con la carne y por supuesto todos los ingredientes que hubieron previamente. Aquí ya tienes ya amasada, por supuesto, con agua del guiso o del pollo como tal. Es indispensable eso. Entonces, nos lo ponemos un poquito acá con, en este caso, aceite de onoto que es el que le da el color. Esto con el fin de que esta no se adhiera a la hoja del plátano como tal. Entonces, aquí empiezas como a aplastarlo un poquitito. Empiezas a ahogar un poquito de tambor. Y la esparce por todo el tramo de la bolsa como tal. Ah, bueno, este es mi primera vez de este año. Así que quizás cuando vaya por a la quinta, la sexta, voy a tener más práctica. Entonces, es cuestión pues de eso, de práctica para que te vaya quedando. Y la idea es que no te quede tan delgada para que esta no se rompa. Lo que procedemos a hacer es agregar el relleno. Yo siempre empiezo con la carne, obviamente, que es lo que va en las partes de abajo. Se rompe un poquitito la carne para que lo de abajo, que es lo que contiene el líquido. O, sí, el líquido porque lo de arriba siempre el líquido baja por, en este caso, por densidad. Entonces, echamos la carne acá. Ah, no, quita la bolsita. Bien. Ok, entonces, el hecho, procede a echarle la carne, ¿sí? Hecho la carne, ¿sí? Hecho un boquitito de pollo, aquí a los lados, pollito, ¿sí? Y allí procedo a agregar los ingredientes. Pimentón rojo, ¿sí? Pasas, pasas, pasas secas. Un poquito de alcaparra, también. Huevo. Papa. Cebolla, ¿sí? Un poquito de cebolla. Me gusta la cebolla. Y una aceituna, también. Yo creo que... Ah, no, falta algo más, que sería la zanahoria. Venezuela, la región occidente, centro, oriente o oriente sur, hacen las ayacas de forma diferente. No quiere decir que esta sea la única y total forma como se debe hacer. Existen infinidad de cosas. Hay gente que no las hace de harina de maíz, sino si las hace harina de maíz precocida, o harina de maíz, sino las hace harina de maíz directamente del maíz molido. Entonces, se quedan demasiadas ricas también. No le echa zanahoria, hay gente que no le echa papa, hay gente que ni le echa huevo tampoco. Hay gente que le echa otro tipo de ingredientes o vegetales también. Entonces, eso va a depender del gusto de cada quien, como pretenda a que sepan sus ayacas como tal. Entonces, bueno, eso es el gusto de cada quien. Pero así es el ingrediente que nosotros les echamos a nuestras ayacas tradicionales en Venezuela. Y lo más importante, por supuesto, son las hojas de plátano. Esa sí es. Y esa sí es irreemplazable. La mayoría de los países del mundo también es de costumbre colocar nuestro arbolito de Navidad. Miren, así quedó el arbolito de Navidad. En este caso, para este año 2023. Por supuesto, también colocando los regalos acá, en la parte de abajo o en el pie del árbol. También es costumbre colocar guinaldas de colores en los balcones también. Es costumbre colocar en la puerta de la casa también lo que es la corona. En este caso, de Feliz Navidad. Entonces, ¿cómo es que es? Acá, miren, cómo se ven bien bonitos. Y en este momento voy a probar lo que es la cola de mono, que es una vida acá tradicional que se toma justo en esta época decembrina, en épocas de Navidad, en Diciembre, acá en Santiago de Chile o en Chile, en todo el país de Chile. Con aguardiente, leche, café, azúcar y una que otras especies como clavo de olor, vainilla y cáscara de naranja. Este coctel a base de aguardiente es muy típico consumido en esta época decembrina, en épocas de Navidad, en Diciembre, acá en Chile. Entonces, vamos a probar a ver qué tal, a ver qué sabe, este cola mono o cola de mono, ¿qué tal? Entonces, bueno, en este momento, sin nada más que esperar, vamos a probar a ver qué sabe, a ver qué tal esta cola mono o cola de mono, que es una bebida típica, en este caso, de la gastronomía de Chile, acá de aguardiente, este coctel. Entonces, mucha salud, amigos, mucha prosperidad en esta época decembrina. Uno, dos, tres, no se diga más. Sí, se nota en el fondo el aguardiente, se nota el café, claro que sí. Es dulce, me gustó. Está bueno, de verdad que los felicito muchísimo, me gustó. Sí se nota un poco la concentración de alcohol, pero no sé, habría que verse cuántas copitas estas me podría tomar y como que ya, stop. De verdad que me gustó muchísimo. Entonces, bueno, de verdad, felicidades por este coctel acá tradicional de la gastronomía de Chile en esta época decembrina. Hemos llegado hasta el final de este video. Recuerdo que si te gustó, dale me gusta con la manito para que YouTube y Facebook se lo recomiende a todo el mundo. Y recuerda que si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal de YouTube que es totalmente gratis, el botoncito rojo de aquí abajo. Pueden conseguir mis redes sociales como arrobaosmelernesto, como se lo estoy dejando acá. Espero que pases unas felices, una feliz Navidad y próspero año nuevo 2024. Hasta la próxima, amigos. Hasta un nuevo video. Por supuesto, se viene nuevo contenido. Y por supuesto, espero el apoyo de cada uno de ustedes. Así que nada, vamos a la próxima. Chao. Hasta luego.